hola amigos de internet estamos aquí nuevamente con un nuevo vídeo con raquel jugando resident 5 y esta vez continuando con el capítulo 3 parte 3 del capítulo 3 entonces comenzó pronto estamos detrás de irving que él está huyendo en un bote está fugindo, explodiu toda aquela indústria, refinaria e se mandou em um iate escapou o que aconteceu com ele? eles se olham escapou o estático jorge oh 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién maneja? ¡No me llamo, Josh! Ok, un poco de franás ¡Vamos! ¡Venga, Kite! Ah, con tu... Con tu ritmo, es mejor, ¿no? ¿Puedes? ¿De longe es difícil para mí? ¿Hay otro? ¿Dónde hay otro? En la frente Ahí, el barrio es en él, ¿sabes cómo es? ¡Claro! ¡Ah, se limpió todo! No puedo cargarlo ¡No puedo cargarlo! ¡Ah, no puedo cargarlo! ¡Ah, no puedo cargarlo! ¿Estás bien? ¡Ahora es más rápido! ¡Va a ver lo que tú te has hecho para darlo! Ahora tenemos que abrir el puro, ¿no? ¡Sí! ¿No es aquí el emblema? Sí, pero después lo pegamos ¡Ah, no puedo cargarlo! 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 ¡Oh, oh! Tengo para ti algo Pero ya luego te lo doy Ok, pegue... Ya, peguei el emblema ¡Pegó! ¡Eba! ¡Nem vi a dónde que era! ¡No importa! ¡Voy apertar el botón! ¡Ah, sí! ¡Necesita entrar! ¡Para ahí! ¡Tengo un barril! ¡Primero el barril! ¡Depues nos salvemos! ¡El barril es más importante que son sus vidas! ¡Ah, ahora tenemos que regresar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos volver al barco antes que desaparezca! ¡Ya aparece antes! ¡¡¡No lloron! ¡Ah, no lloron! ¡Ah, no lloron! ¡Vamos! ¡Suscríbete, quería ayudarte! ¡Tengo que apoyarme aäste y dije con la mano! ¡No lloró! ¡Suscríbete! ¡El barro suyo! ¡Ay, este barro suyo! ¡Ah! ¡Ay, me pegué! ¡No te pegué! ¡Oh, nunca te pegué! ¿Te ves? ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira el huevo! Es que necesito un momento de tranquilidad para comer un ovo Ahora sí, voy a comer Ok, ahora voy a comer otra vez Ah, el salón de la carne va a darme una salmonella a poco Ok, el último que voy a comer Ya, ya comí Cuidado ¡Ay! Estaba entrando en el menú, droga Ok Ahora voy Eso Explode todos ellos Ah, por ahí no conseguí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una granada, no sé si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ustedes también saben qué hacer Ah, no tenía nada Abri el portón de nuevo Ay, vamos Vamos juntos y ella erra, eso, legal cura, nos dos, espera, ven, ven cura, cura, cura ahí, leo hay un cara con una metralhadora ¡cuidado! ¡ah! no sé de aquí sí, regresar, encontré esa pared, ¿no? ¡oh! ¡no! ¡ay, ay, ay, cuidado! ya, ok, viviré, viviré, tú llega a mí eso, ayúdame aquí atrás, ¿ah? ¿tienes algo para curar? se posiciona atrás de la pared no hay nada para curar? no ¿qué pasó aquí? ¿qué? ¿qué ove? no sé qué me va aquí, oh no sé si era alguien más ¿qué? 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 sí, aquí debe ser es el tipo ¿qué? maté uno ¿qué? sí, pero son dos ¿no? voy a dar la munición de hit sí, son dos te dei toda la munición que yo tenía ok, espera son dos, tengo que acertar aquí no consigo acertar aquí maté uno voy a intentar matar el cara del plástico está muy cerca y maté los dos maté los dos? ahora vas tú en frente que yo necesito curarme solo no pueden quedar los dos morridos como salgo de aquí presiona X encontré una mierda, ven ven aquí ven aquí ven aquí aquí en este canto es más seguro espalme, espalme, espalme ahí ya no estamos a beira de la muerte otra erva aquí sí, 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 vamos, espalme espalme aquí primero, ven para el canto hay un cara con flecha del otro lado está caminando de ré yo sí un понимаю gracias voy a matar este tipo de an ‧ importa cuidado hay un saco de granada ahí ahí este que está mirando yo a lo maté el mató? si miró voy a intentar acertar aquí le. a alguien No hay más. ¿Precisa de los ocho? Creo que sí. Creo que es uno de cada lado. ¡Vamos! ¿George va a pasar o salir? ¿Quién sabe? Tenemos que regresar a George, ¿no? Sí, George. ¿Entonces? Estoy volando. Cuidado. Está lleno de bichos voadores por ahí. Vamos, vamos. Ya estoy. ¿Escapamos? Ay, como siempre yo casi muero. No, de otra vez yo casi morí, si me salvó a mi anterior. Ah. Una de cien que yo tenía necesidad. No. No. Una llegada muy discreta. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Use tu maestros una vez más. ¿Qué quieres hacer sobre esto? ¿No te dos ya muertes? Estás haciendo me parecer mal. ¿Qué crees que tienes toda la operación de este piso? ¡Solta la bici! Calcia la bici. ¡Hadá! ¡Si! Es más rápido. Es... ¡Es tan rápido! Es tan rápido... ¿No? No! Es tan rápido. ¿Es tan rápido? 6 5 7 5 7 Es un juego japonés, ¿no? Sí, hay que ser Capitón Sí, es japonés Ok, creo que ahora tenemos que darles los obstáculos, ¿verdad? Sí, me lembro con aquelas metralhadoras Creo que tenemos que ir a la metralhadora y... ¡Ah, mierda! ¡Tengo que hacer una extrema! ¡No! Ya vio el punto fraco, ¿no? Cuando él abrió la boca, tiene que acertar... ...el corpito del ERV Ok, vamos a los extremos ¡Esto es el reporte! ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Vámonos de aquí, Joss! ¡Estás peligroso! En la coroa, ¿no? En esa cosita que sale Es eso, en esas veusas aquí Ahora van a salir un sentáculo ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡No puedo acertar con esta arma! ¡Ele tiene! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No puedo acertar! ¡Está con suerte! ¡Ah! ¡Droga! ¡No! ¡No reagi a tiempo! ¡Apertei tarde demais! Cuando te dice presiona A Es porque tú tienes que continuar con el LT, ¿verdad? ¡No sé! ¡No sé! ¡Yo presiono A! ¡Sí! ¡Pero continuando asegurando el LT ahora! ¡Ah! ¡Yo creo que sí! ¡Sí! ¡Por eso mi error era ese! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 No, 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 no. Es eso. Dime que lo que estás planejando hacer. ¡Dios, Excella! Creo que no era la buena cosa. ¿Excella? ¿Quién es Excella? Es una mujer, una persona que va a aparecer. ¿Quién es Excella? ¿Qué es el proyecto de Uruboro? ¡Dios! ¡Wow! Estás en la parte de todo lo que te ha hecho! El balance de los oil está cambiando. Y estás completamente oblivionándolo. ¿Qué está cambiando? ¿Qué estás hablando? ¿Es el proyecto de Uruboros? ¿Es eso? No, nadie puede detenerlo. Uruboros está cambiando todo lo que hemos visto. ¡Cris! ¡Cris! ¡Criis! ¡Criis! ¿Qué es tan divertido? ¿Cómo sabes de mí? ¡Tú respuestas! ¡Una respuesta es una manera de ir, Chris! ¡In esa cueva! ¡Si pudiste aguantar mucho para ellos! ¡Ah! ¡Hah! 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 Yo moriré, pero igual tú te jodiste. Eh. Ahora, ¿qué? Continuamos. ¡Otro episodio más! Parte 3 del capítulo 3. Eso fue rápido. Eh, fue bastante rápido. 16 minutos, está bien. Cuéntame, no olvides dejar un like si te gustó del vídeo. Y si no te gustó, también deja tu like, deja un comentario, dinos algo. Ya estamos celebrando los casi 100 vídeos en el aire, ¿verdad? Sí, casi 100 vídeos ya postados. Y casi 8 suscriptores. Ok, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.